¿Cuántos llevas? Dos No, mira, ¿cuántos hay? Tres ¡Ah, guau! ¡Oh, qué bien! ¿Vuela tu canasta? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Un huevo Otro más ¡Huy allá! ¡Huevo! huevo sí, es de ahí esta pareja que venía de atrás cabra tiene que comer uno ahí y acá tres huevo otro huevo 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 eso un huevo seguimos, seguimos papá seguimos, si ¿estás encontrando huevo más allá? sí ahí es en el patio uno a ver un huevo 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 ya parece que se acabó hay cuatro hay cinco yo cuento que hay más de cinco guau Mateo, conseguiste muchos huevos guau, mira eso ¿te puedo tomar una foto? ¿una foto con tu hermanito?